hola muy buenas noches a todos estimados señoras y señores pues hoy quisiera recitarles por favor una muy bonita y famosa poesía de gustavo adolfo becker yo soy ardiente yo soy morena muchas gracias espero que les guste yo soy ardiente yo soy morena yo soy símbolo de la pasión de ansia de goces mi alma está llena a mí me buscas no no es a ti no mi frente es pálida mis trenzas de oro puedo brindarte dichas sin fin y yo de ternura aguardo un tesoro a mí me buscas no no es a ti yo soy un sueño un imposible vana fantasma de niebla y luz soy incorpórea soy intangible a mí me llamas oh ven ven tú muchísimas gracias hoy día les salud chau chau